El sultán de Oman falleció a los 79 años, luego de 50 años al frente del país de la península arábiga que informó de su muerte este viernes, sin detallar la causa del deceso. Depuso a su padre en un golpe de estado pacífico que tuvo el apoyo británico en 1970, año en el que Cabús inició una gran transformación para modernizar a Oman utilizando su riqueza petrolera. Además de gozar de amplia popularidad durante su mandato, también fue considerado un monarca absoluto, el cual usó su poder para acallar a las voces disidentes. Un consejo familiar tuvo tres días para elegir un sucesor, ya que Cabús no tenía heredero ni sucesor designado públicamente. Un sobresellado en el que el sultán había dejado en secreto su propia elección fue abierto tras su muerte. El sultán es el principal responsable de la toma de decisiones en Oman. También ocupa los cargos de primer ministro, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa, ministro de Finanzas y ministro de Asuntos Exteriores. Imágenes de televisión desde Oman mostraban a una multitud de hombres reunidos afuera de la gran mezquita del sultán Cabús en la capital, Muscat, donde el ataúd fue expuesto antes de ser enterrado en un cementerio familiar. En un discurso televisado después de haber jurado, el sultán Aitam, que era ministro de Cultura y Patrimonio, se comprometió a continuar las políticas de relaciones amistosas de su predecesor. Durante cinco décadas, Cabús dominó por completo la vida política de Oman, que tiene una población de unas 4,6 millones de personas, 43% de ellas expatriados. A los 29 años derrocó a su padre, Saeed Bin Taimur, un gobernante ultraconservador que prohibió una variedad de cosas, incluyendo escuchar la radio o usar gafas de sol, además el hombre que decidía quién podía casarse, educarse o abandonar el país. Entonces optó por utilizar el dinero del petróleo para llevar el desarrollo a todo el país, el cual en ese momento solo contaba con 10 kilómetros de carreteras pavimentadas y tres escuelas. En los primeros años de su gobierno, con la ayuda de las fuerzas británicas, reprimió una insurgencia en la provincia sureña de Dofar de miembros de tribus respaldadas por la entonces República Democrática Popular Marxista de Yemen. Por ello pudo facilitar conversaciones secretas entre Estados Unidos e Irán en 2013, las cuales condujeron a un histórico acuerdo nuclear dos años después el cual en la actualidad está casi roto. En Oman no hubo levantamientos, pero miles de personas salieron a las calles de todo el país para exigir mejores salarios, más empleos y el fin de la corrupción. Las fuerzas de seguridad inicialmente toleraron las protestas, pero luego usaron gases lacrimógenos, balas de goma y munición letal para dispersarlas. Dos personas murieron y decenas más resultaron heridas. Cientos fueron procesados bajo las leyes que penalizan reuniones ilegales e insultos al sultán. Pero Cabús eliminó a varios viejos ministros que en el momento eran percibidos como corruptos, amplió los poderes del Consejo Consultivo y prometió crear más empleos en el sector público. Desde entonces, las autoridades han seguido bloqueando periódicos y revistas locales independientes que critican al gobierno, confiscan libros y hostigan a activistas, según la organización Human Rights Watch. Este es un día que durante mucho tiempo había temido en Oman, donde la elegante, barbuda y blanca figura del sultán Cabús había encarnado durante cinco décadas la identidad de un país llevado al mundo moderno. Existía la preocupación de que su muerte pudiera traer inestabilidad a Oman, que ha evitado en gran medida los disturbios en otras partes de la región. El proceso de encontrar un sucesor se ha movido rápida y suavemente, por ahora. Aitam Bin Tariq al-Said, nacido en 1954, fue rápido a tranquilizar a su pueblo y al mundo en general con su declaración de que seguiría el mismo camino que su predecesor. Ser el sucesor elegido de Cabús mejorará su legitimidad dentro de Oman, pero una tarea mucho más difícil será la de asumir el papel crucial que Oman ha desempeñado durante tanto tiempo, ser mediador independiente y confiable. El mes pasado, el sultán pasó una semana en Bélgica para recibir tratamiento médico. Diversos reportes indicaban que padecía cáncer, pero no hubo confirmación oficial. Ante la noticia de su muerte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohamed Jabad Zarif, dijo que era una pérdida para la región y expresó la esperanza de que el nuevo liderazgo se inspire en el pasado.